Hola, ¿qué tal? Me llamo Eva García y muchas veces me pregunto quién hace mi ropa. Por eso os quiero proponer el reto Fashion Revolution. Por ejemplo, este jersey que llevo, que me encanta, ¿quién lo ha hecho? Vamos a ver. Aquí pone que lo ha hecho American Vintage. Mirad. Y ahora yo les pregunto a los señores de American Vintage. ¿Vosotros sabéis quién hace mi ropa? Quiero aprovechar este momento para nominar a tres personas y que hagan exactamente lo mismo. Le den la vuelta a su ropa y nos enseñen quién hace su ropa. Estas personas son Sonia Flotaz, Virginia Rondel y Elena Salcedo. Venga chicas, os animo a que hagáis el reto Fashion Revolution. Ah, bueno, un momento. Y si tú también quieres saber quién hace tu ropa, dale la vuelta a tu ropa y pregunta a las marcas quién hace tu ropa. Este es el reto Fashion Revolution. Apúntate.